¿Qué pasó a la UNAM en el Estado de México? ¿Qué pasó a la UNAM en el Estado de México? En esa ocasión detuvieron solo a dos sospechosos y fue asegurado el vehículo en el que viajaban. Pero otros dos asaltantes lograron escapar. Ayer, tres meses después del asalto, un estudiante de la FES Aragón identificado como Einar, de 29 años, fue detenido por la Fiscalía del Estado de México en colaboración con autoridades de Yucatán. En su declaración, Einar confesó haber participado en el asalto de la joyería en Yucatán. La propia UNAM confirmó en un comunicado que este joven Einar sí es estudiante de esta facultad, cursa la carrera de Derecho y que el Departamento Jurídico de la Facultad contactó a la familia del alumno para ofrecerles apoyos. Pero dijeron que la familia dijo que ellos se harían cargo de la situación. Entonces, no hubo secuestro, no hubo desaparición. Lo detuvieron.